Y como yo soy ciudadano y no soy político, entiendo lo que la gente de este condominio necesita. La verdad que han pasado muchas administraciones. Tenemos un gobierno del cambio que dice ser del cambio y sin embargo sabe que este edificio, el pasado sismo que hubo, que fue muy fuerte, ameritó un estudio a fondo y un apoyo hacia los ciudadanos que también pagan impuestos. Entonces estamos esperando que venga ese ayuntamiento del cambio y venga a ver las condiciones en que están estos edificios que deberían de tener un apoyo por parte de la administración municipal toda vez que está en el área considerada como turística. Entonces estamos esperando a ver qué hace el municipio. ¿Por qué? Porque es el que maneja los recursos públicos que nosotros como diputados le aprobamos. Entonces como no hay una respuesta de parte de él, pues nosotros también como autoridad legislativa entramos al quite y de acuerdo a la petición que nos han hecho los ciudadanos, pues aquí estamos con nuestro equipo, ¿no? Tratando de darle respuesta a las peticiones que nos hace la gente. Y bueno, de esa manera estamos trabajando en las diferentes colonias. Los que pueden resolver los problemas de los ciudadanos son los mismos ciudadanos. Políticos van y políticos vienen, partidos van y partidos vienen y seguimos viviendo la misma situación. ¿Qué significa esto? Que el político no es competente para resolver los problemas de la gente. Al contrario, por los políticos Veracruz está como está y los veracruzanos están como están. Estoy pidiendo a la ciudadanía que empoderen al ciudadano porque el ciudadano piensa como tú, siente como tú y tiene los mismos problemas como tú. Y ha vivido los mismos problemas que tú has vivido. Yo he sido ciudadano toda la vida y yo no soy un político. Este primero de julio te pido que me des la oportunidad para que yo pueda seguir trabajando por ti y por tus necesidades. Soy Sebastián Reyes Arellano, candidato a la Diputación Federal.